muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo voy a jugar con la m4 de ruleta gratis y comento que mañana tal vez salga el servidor avanzado en la beta ya saben que este servidor tiene el límite de personas que pueden entrar así que si te interesa entrar a este servidor que la verdad a mí nunca me ha interesado no lo hago pero pues a ver si lo intento esta vez comento eso chicos tal vez salga mañana es que muy difícil se llena súper rápido por eso no sé mañana salga a primera hora o salga de acuerdo al comunicado que manda activision del servidor pero bueno chicos yo quiero jugar con esta arma la m4 ya la tengo preparada y todo muy bonita está muy padre vean está genial es que es un arma súper bonita vamos a jugar una partida multijugador vamos a ver qué tal nos va dominio espero ganar chicos espero ganar pues nada yo solamente quiero mostrar el arma y ya sabían es que ya muchos conocen esta arma y yo ya tengo las dos armas de ruleta gratis así que pues estoy muy contento y ya me acostumbré a todos los días conseguir fichas para tirar así que ya es un parte de de si entro al juego y no y no realizo una partida me meto a ver anuncios y listo me salgo y los eventos diarios también por la skin de diario así que la verdad las recompensas están muy bien chicos el juego está haciendo las cosas súper bien yo creo que es mucho compromiso de cada jugador o sea tampoco quieres que sólo por meterte te den una skin eso le quita mucho valor al esfuerzo y si piensas así pues que mal hay que forzarse hay que mejorar porque eso te ayuda más a más que nada tú mejoras y es más importante eso que las cosas que tienes dentro o fuera del juego o sea ser una mejor persona creo que es el precio más a muerte esta hermosa el arma me encanta yo creo que voy a jugar un tiempo con esta arma me encanta mucho me encanta bastante largo tengo uno aquí y lo mataste muy buena vaya pero nada chicos muy buena muy buena muy buena está muy buena el arma me encantó valió la pena valió la pena no me ha salido en ningún momento no he tenido suerte de conseguir armas no rayos eso fue mi culpa oh me mató con la m4 la misma arma que estoy utilizando me mató creo que está por ahí uff que suerte me salvé vale totalmente la pena chicos yo la verdad la recomiendo bueno ganamos la primera ronda a ver qué tal nos va la siguiente comentó el arma que se mueve muy bien se se siente bien el arma es un arma que se ve bastante bien en la partida espero que saquen de la kn es una colección al final es una colección al final uy rayos ese es un jugador muy real no lo puedo creer me mató es que ya estaba disparando al otro compañero que tenía enfrente ya era fácil matarme pero muy buen equipo ese es un jugador con experiencia con esta arma con la m4 yo soy nuevo en esto es mi primer día bueno vamos a ver si por aquí toca alguien no 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 están todos en la vamos a prepararnos y vamos a entrar hay uno arriba que creo que es el de mismo donde está el otro me disparó alguien a ver está acá vamos a ver si matamos dos matamos a dos vamos a ver acá tienen que estar aquí buena dispara dispara vamos vamos tengo un compañero que está utilizando la escopeta vamos a tirar esto drone cazador no nos nos quitaron ya tengo goliad vamos a ganar esta partida así que no lo voy a utilizar ah se escapó se fue ese es jugador real chicos se escondió ahí se se escondió bastante bien pues nada chicos yo creo que esta partida está súper bien definida ah no voy a matar a nadie así doble baja ahí pues bien 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 a ver si nos vamos oh rayos estuve cerca chicos de llevarme la última baja pero pues ya no alcanzó el tiempo no la verdad chicos dediquenle tiempo a conseguir armas yo sé que las armas de anuncios son muy difíciles a veces prefieres los personajes por el hecho de de no seguir viendo anuncios yo también a veces he estado interesado en los personajes pero bueno si me voy a tragar muchos anuncios que sea bien que sea que sea que valga tanto la pena no de tenerlo ya saben que estas armas pueden que más adelante la agreguen en tiendas y tengas que pagar 20 mil créditos o no porque yo creo que si la puedes obtener gratis adelante en evento la arma es muy bonita la recomiendo me encanta y es un arma que está entre las mejores actualmente de de este tipo de arma en colección es que tengo muchas armas estas de la m4 tengo bastantes pero es de las mejores chicos bueno chicos yo me despido hasta luego cuídense bye adiós pasesela bien pasesela bien